Boca no toma al perro Romero cuando Independiente hace el 3 contra 2 porque Molinas va sobre Benavides El codo de Insaurralde fue Piña, Amarilla, el primero en Independiente El codo de Insaurralde sobre Villa que lo venía presionando En Boca le dicen, Amarilla Si lo golpeó Señoras y señores En buen estado Insaurralde Se vuelve un loco lo de Boca Le van a hablar en línea Se descontroló Independiente En apenas 2-3 minutos, no pasaba nada del partido Si se complicó solo Rodríguez la paró mal, cometió penal De entrada Pablo me parece que es un jugador que no admite término medio O no pasa nada, es un braseo O es una agresión de expulsión El asistente La marcó enseguida Lo va midiendo Insaurralde Y le pega una trompada Es una jugada de expulsión Es una jugada de expulsión Por eso te decía No es una jugada que admite una amarilla O no se cobra nada O es tarjeta roja A ver Si el asistente se la marca a Tello Es porque ve lo que recién veíamos en cámara lenta Y en una repetición Que no magnifica O sea, se ve claramente La trompada De Insaurralde A Villa Miren acá Lo va midiendo Lo va acomodando Tuc Se juega de expulsión Sí, sí, sí Era para roja Sí Y yo coincido con vos Juan Pablo En este tipo de situaciones No hay gris Es blanco o negro Es roja O nada Como a los humos Puedes cobrar foul Pero sin tarjeta Ahora, si vas a mostrar una tarjeta Para una agresión directa Es roja Bueno, señoras y señores Le perdonaron la vida Insaurralde Está jugando de regalo ¡Gracias!